Si al sentir que te perdía y al saber que te quería, ¿cómo te debí partir? Si al partir tú te llevaste a mi alma hecha un pedazón y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte como vivo desde tu sesión, yo hice amor. Sola, encantosamente sola, apurando en la copa de la vida y sin sabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón. Yo, querido, te sentirá dentro mío. Primaveras, perdidas y que ya no volverás. Miedo de saber que con la virtud ya muestro que se fue y ya no retornarás. Si he que con la gracia me sentirá, un amor que te salvara. Pero cómo agradecer, si ya todo está bonito, si Dios quiso que te amara y no quiere libertarme de dormir. por qué querer. Andaré por los caminos en un viaje con la sombra que me alejarán de ti. Y las voces que te nombran en alambiente hijo colocando a mis angustias hasta el día de hoy. Sola, espantosamente sola. Ahora, huele a copa de la vida y sin sabor. Pina, tierra grande o condena que me mata y que me quema este triste corazón. Frío, desastres adentro mío. Primotiras perdidas y que ya no volverán. Miedo de saber que sola quedó demuestro que se fue y ya no retornará. Miedo de saber que sola quedó demuestro que se fue y ya no retornará. ¡Gracias!